Mañana Sanlúcar amanecerá con brumas por la mañana que irán disipándose a medida que avanza el día. Las temperaturas apenas varían, continuando con los 22 de máxima a los 14 de mínima. Los vientos serán flojos del sureste. En Chipiona, cielos despejados, las temperaturas suben a los 23 de máxima y los 12 de mínima. Los vientos serán algo más fuertes, también del sureste. En Rota, cielos despejados, vientos que serán del este y temperaturas que apenas varían, registrándose los 23 grados de máxima y los 13 de mínima. En Trebujena, los vientos serán del sureste y las temperaturas no cambian, llegando a los 23 de máxima y los 11 de mínima. El domingo en Sanlúcar, los cielos estarán completamente despejados, suben las temperaturas, llegando a los 24 de máxima y los 13 de mínima. Los vientos continuarán siendo del sureste. En Chipiona, el domingo continuarán las mismas temperaturas, sobre todo las máximas, que llegarán a los 23 grados. Las mínimas bajarán hasta los 10, los cielos estarán despejados y los vientos serán del este. En Rota, los cielos continuarán despejados, las temperaturas suben unos grados, llegando a los 24 de máxima y los 11 de mínima, y los vientos seguirán siendo del este. En Trebujena, el domingo habrá una bajada considerable de las mínimas, llegando a los 9 grados. Las máximas continuarán rondando los 24, los vientos serán flojos del este. ¡Suscríbete al canal!